Voy a nombrar un gallero nacido en la tierra mía Ese señor César Reyes, el pueblo hoy recordaría Ya se ausentó de este mundo, eso nadie lo quería Su familia y sus amigos llenos de melancolía 3 de junio de 2012 fue esa triste despedida Tinaquillo se enlutó en el pueblo donde él vivía Su deporte eran los gallos, con ellos se divertía Como gallero de jojo su fama reconocía Amigo de los amigos, muchos lo confirmarían El maracucho lo extraña, lo recuerda todos los días Y los galleros también, en su nombre pedirían Un amigo como rey, es difícil lo encontraría Música Doña Marbenis Morales, escucha esta letanía Va dedicada a su esposo, esta criolla melodía Estuvo años y años haciéndole compañía Pero la muerte malvada se le atravesó en la vía Como el señor de los giros, todo el mundo le decía Y Manuel Barrio, su amigo, como un hijo lo quería Y Alejandro Reyes dice, mucho aprecio le tenía Cuarenta años con sus gallos y poca apuesta perdía El que era malo entablaba, pero ninguno corría Porque él se atenía a un refrán, que con escuela no hay cría Que él es de resignación, a mi Dios le rogaría Ahí les dejo este pasaje, escrito con alegría ¡Gracias!